La idea era hacer un homenaje a las mujeres, a la lucha de las mujeres, honrando a las mujeres día a día y todo lo que representa el Día de la Mujer. Y bueno, armé el boceto y estuvimos trabajando con la gente de Santo Pipó en las horas de la mañana y después a la tarde se sumaron las chicas de acá de Candelaria, las alumnas del taller, que de hecho ahora te voy a comentar un poquito que es lo que estamos armando. Y bueno, terminamos el mural con ellas y con la ayuda de otras personas, unas chicas de San Ignacio también que participaron y de Santana. O sea, fue un mural colectivo, participaron varias personas y bueno, quedó plasmado el Día de la Mujer y el encuentro provincial que se hizo ahí en Santo Pipó. Bueno, este mural que ustedes pintaron, ¿en qué parte de Santo Pipó lo pintaron? Está ubicado en el Polideportivo, que fue el lugar donde se hizo el evento. Nosotros nos ubicamos de un lado del Poli, digamos, en un sector y en la otra punta estaban los chicos de la Facultad de Arte también haciendo un mural. La idea era, o sea, siempre se los está invitando por el hecho de darles participación con sus trabajos y con sus murales en la provincia. Así que bueno, fue una oportunidad de enlazar, o sea, de generar lazos, ¿no?, con la facultad. Y bueno, estuvimos trabajando en conjunto, compartimos los materiales y bueno, ese fue el trabajo que hice con las mujeres. Bueno, ahí veo una foto con la Intendente de Santo Pipó, ¿es así? Sí, con Mabel Cáceres, sí. Con ella trabajé un tiempo en Santo Pipó y la verdad que es una persona muy agradable, muy sencilla, muy buena persona y bueno, fue un gusto volver a encontrarnos, ¿no?, en un mural. Justamente en esa pared habíamos pintado una vez, hace cuatro años más o menos, por el tema de la fiesta que ellos hacen, o sea, ellos hacen la fiesta del mate y nos había convocado la Intendenta para hacer un trabajo. El tema es que la pared era todo ladrillo y ahora lo restauraron todo al Polideportivo, lo dejaron como nuevo, tuvieron que revocar, hicieron otro trabajo y bueno, y volvimos a pintar. Bueno, la comitiva que se fue aquí de Candelaria estaba compuesta por quién, por cuántas personas. Bueno, fueron muchísimos, o sea, había una combi que salía de la municipalidad con mucha gente de acá, de la MUN y de vecinas, de gente que fue al evento y aparte fueron, otra comitiva aparte, en una camioneta que, bueno, que son las chicas del taller que quisieron ir y participar del mural. Con este grupo nosotros, bueno, mi idea es armar un grupo muralista que represente a Candelaria. El grupo se llama La Fuente. Le pusimos La Fuente porque años atrás, en Buenos Aires, yo lideraba un grupo que se llamaba La Fuente. Y empezó también a través de un taller de arte, empezamos a convocarnos y salíamos a pintar murales en homenaje a diferentes artistas. Bueno, ese grupo quedaron algunas personas realizando ese tipo de obras en Buenos Aires con el grupo La Fuente. Y ahora, bueno, la idea sería continuar con La Fuente acá en Misiones. Y bueno, particularmente en Candelaria, que es donde estoy trabajando. Mirá qué lindo. Bueno, en Santo Pipó, en esta celebración, conmemorando el Día de la Mujer, ¿con qué funcionarios te encontraste? Sí, me imagino con un montón. Sí, con un montón. Si podés nombrar algunas. Bueno, Sandra Jiménez estuvo presente desde temprano. Ella llegó tipo una y media de la tarde y, bueno, recorrió todos los stands, estuvo ahí, estuvo en el mural, charlamos, sacamos fotos. Sandra Jiménez, bueno, la intendenta, obviamente, de Santo Pipó. Estuvieron varios, muchísimos intendentes de toda la provincia, con la gente, que también hemos hecho trabajos así en el interior con ellos. Estuvo el gobernador Hugo Pasalacua, el vicegobernador, el intendente Daniel Luna. A ver si me olvido de... Seguro que me he olvidado de alguno, no sé. No, es más o menos para tener una idea, ¿no?, de quiénes estuvieron en cuanto a los funcionarios. Sí, había mucha gente, muchos. Por supuesto, yo estaba ahí, en la pared. Muchos nos estuve recorriendo. ¿Cuánto tiempo te llevó pintar el mural? O les llevó. Les llevó, bueno, nos llevó... No, fue un tiempo. El tema que, por ahí, nos dificultó un poco el tema del calor, porque era una pared que estaba al rayo del sol. Y empezamos tipo 10 de la mañana y terminamos... A las 5 de la tarde ya estaba terminado el mural. Tuvimos que esperar por ahí la escalera que estaban usando los chicos de la facultad para poder usarla, para poder escribir la frase de arriba. Pero ese fue el tiempo estimado. Así que, bastante rápido, por ser que, bueno, las condiciones también en que estuvimos trabajando, pero bastante agradable porque compartimos una linda experiencia con la gente de Santo Pipó, la gente de Santana, de San Ignacio, y con las chicas de Candelaria, que, bueno, también es una experiencia nueva esto de participar en los murales, ¿no? No es lo mismo por ahí ir a un taller y sentarte y hacer tu cuadro, que es algo más personal, que el tema del muralismo, ¿no? Que es algo mucho más social.